Bueno, estamos súper felices y agradecidos con la vida, con este regalo. Estamos disfrutando cada momento. Y bueno, sí, estamos súper felices. Yo creo que es el proyecto más grande de la vida, o sea... Es, es así, para mí seguro. Y para mí, o sea, yo en la vida hice muchísimas cosas, muchísimos retos, empezando con los negocios y después con la celebridad, con la música, o sea, tengo una vida de un hombre que tiene 80 años con el espíritu de un niño de 16 o de 18, porque me gusta manejar el carro, entonces 18 es mejor. Pero de verdad, de verdad... Se está cambiando, o sea, va a destacar. Disculpa, me estoy moviendo porque me estoy cambiando. Estoy en camino por un partido de paz. Los dientes eran que estaban gloridos por algo. Por favor, coloquen las borruguitas ahí para taparlo. Porque yo nunca me paro, entonces, mientras estamos hablando, me estoy cambiando porque me están esperando para jugar a paz. Entonces, pero esto fue el tema más importante de la vida, porque yo siempre me pregunté a mí mismo, ya, Luca, ¿cuándo lo vas a hacer? Y al final siempre la respuesta era la misma y era cuando voy a encontrar la mujer justa para hacerlo. Que parece obvio, pero al final no es tan obvio, porque hay gente que hace hijos con la persona que al final no es la persona justa porque quieren un hijo y gracias a Dios por a mí fue que coincidieron los momentos porque estaba listo yo personalmente y encontré la mujer justa y bueno, entonces pasó. ¿Y ahorita dónde están pasando la cuarentena? Ahorita estamos en Bologna, en Italia. Estuvimos pasando la cuarentena en Miami los primeros meses y tenemos dos semanas que llegamos acá. Bueno, me encanta. Acá, acá es mi, eso es el lugar donde yo crecí, es la casa que yo me construí, aunque llegué acá a los cuatro años, que esta estaba en una casa de campo realmente, ¿no? Y la construí a mi imagen, ¿no? Entonces tengo la cancha de párdel, la cancha de tenis, la cancha de fútbol, un aeropuerto, un gimnasio, un cinema, una biblioteca, o sea, tengo todo en esta, todo. Esto es el lugar perfecto por el niño más viejo del mundo, que soy yo. Ay, Sanlúcar. Ay, Sanlúcar.